¿Quién sería la equivalente de Black Widow en DC? Black Widow es una de las asesinas más letales de Marvel, es un espía que ha pasado gran parte de su vida entrenando, y aunque en un inicio sus actos eran bastante cuestionables, al final logró enderezar su camino, incluso formando parte de los Vengadores. Por eso hoy veremos qué personajes de DC podríamos tomar como los equivalentes de la Viuda Negra. Badger Cassandra Kane, ella al igual que Black Widow, es una mujer determinada, fuerte y está bien entrenada. Al igual que Natasha, Cassandra ha pasado gran parte de su vida entrenando para ser la mejor arte marcialista del mundo, incluso Batman ha dicho que tiene el potencial de ser mejor que él en combate cuerpo a cuerpo, además ambas cuentan con mucha tecnología a su disposición. Cazadora, es un personaje con un pasado muy oscuro, debido a eso decidió convertirse en una vigilante de ciudad gótica, al igual que Black Widow no posee superpoderes, la única habilidad en ambos casos es que son muy buenas en el uso de armas y artes marciales, además de que llevaron sus cuerpos al límite de la perfección humana. Black Canary, ella sería lo más cercano a la Viuda Negra en DC, a pesar de que Canario Negro tenga superpoderes, pero al igual que Natasha, Black Canary es un increíble combatiente cuerpo a cuerpo, es de las mejores de DC, es una excelente atleta, además ambas son expertas en el uso de armas de fuego, y así como Black Widow es importante en los Vengadores, Canario Negro lo es en la Justice League, incluso la ha llegado a liderar. Red Dragon, este personaje sería el equivalente literal de la Viuda Negra en DC, ya que ella es proveniente de Tierra 8, el universo de DC inspirado en Marvel. Dragón Rojo es idéntica a Black Widow, las dos son pelirrojas, y su atuendo es prácticamente el mismo. Sin embargo, no se sabe mucho de la historia de este personaje, pero sabemos que tiene una increíble puntería con armas de fuego, y forma parte de los Retilators, los Vengadores de DC. ¿Crees que estos personajes mencionados sí podrían ser el equivalente de Natasha Romanoff en DC, o que otros personajes crees que podrían encajar en el perfil de Black Widow? ¡Bye!